bienvenidos al onceavo capítulo del arco de wolfenstein 3d de las crónicas de toby y hoy empezamos con la tercera y última campaña del wolfenstein 3d sé que hay seis pero tecnicamente las otras tres son precuelas de la expansión speed of destiny así que no sé si las vamos a hacer ahora centrémonos en terminar con las tres primeras y la tercera es die führer die en la que tenemos que buscar y eliminar hitler así que empecemos el inicio es muy parecido a la primera pero voy a decir parecida a la primera pero puede recordar que empezaba a ser una presión en la primera a ver si el diseño de la presión es parecido no hay nadie más por acá hay que tener cuidado al principio de una campaña porque mientras tenga solo la pistola no se puede matar mucho o muy rápido vamos por la de él porque porque es porque siempre la regla de la madre es útil para no perderse me quité de la ametralladora ss todavía no encontré nada que dé vida pero acá está la llave así que estamos yendo por un buen camino y ese rápido que se mueve papá si me ha grito dijo espión ningún secreto por acá que me algo de vida parece que no y ahí hay otra ah acá se termina el nivel bueno bien pero no es acá ah la segunda puerta también lleva ahí pasa que ya exploramos todo acá termina el nivel y no encontré ningún secreto jajajaja ahí está munición solo munición nada de vida tiene que haber otro secreto no parece que no hay bueno tendremos que pasar hacia el siguiente nivel eso fue bastante rápido pero vale había cinco secretos encontramos uno pero matamos a todos arranco con 40 de vida así que voy a guardar la partida vamos a poner acá sí capítulo 3 piso 1 esperar era piso 2 ahí está bueno ahora vamos por acá vamos pum 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 con cuidado que estamos rodados la puerta es cerrada va a parar opá era una planta pensé que era un soldado regla de la mano derecha vamos por acá la regla de la mano derecha sólo aplica para a la hora de explorar espacios de geometría euclidean. Creo que aplica Wolfenstein? Pero por Dios... Estaba buscando secretos y tenía dos enemigos al costar No me puedo creer No me lo puedo creer Bueno, hagamos... ¿Dónde están? Hay más ahí Y ahora están atrás Lo malo de seguir este camino, a pesar de que sabemos que enemigos hay Es que todavía no encontré nada de vida Pero bueno, por ahora Actualmente encontraré esto Qué rápido que corres Me estaba esperando hasta ahora la puerta para dispararme Te embóscalo, si no me voy a sacar, te embóscalo Es peligroso este lugar Quizás voy a tener que ignorarlo Ya por un rato y buscar por otro lado Vamos por acá Nadie por acá aparece Justo cuando digo nadie siempre aparece alguien Pero al menos hay vida Así que eso estuvo bien Vamos a la siguiente puerta Había alguien atrás Oh Había atrás y saliendo de la puerta y viniendo de donde yo vine Está llena de enemigos Está llena de enemigos Ay, hay machos Mesa de miedo de lo que pensé que iba a haber en el segundo nivel Bueno, al menos ya sé a dónde ir a buscar vida Primero vamos por acá No Ese disparo que me metió Difícil esto, está difícil Ah, pensé que lo iba a poder matar antes de que avisara todo Vienen más por atrás Escuché puertas Como que no lo vi Los confundo con las plantas Vamos por acá, por la izquierda Escucho muchas puertas abriéndose Y ya sabía que se venía el oficial Pensé que iba a estar en la puerta Ya, ahí a punto de dispararme Parece que no voy a poder estar tranquilo A pesar de solo ser el segundo nivel Bueno, por algo es el tercer episodio ¿Eh? Pensé que iba a morir Evidentemente no Ni siquiera vale la pena Ahorrar la munición, ¿no? Pero Es que sé que con los disparos Avisas A los guardias Independientemente Bueno, ahí ya les aviso Bien Ya vamos a buscar la vida acá Hasta acá estamos bien Ahora, a la siguiente puerta hay que ir con mucho cuidado A ver Porque esta es la puerta Donde la última vez Me rodearon Si, acá adentro estaban Por eso me pudieron rodear la última vez No hay secretos Munición Bueno Queda una puerta Perdón en perritos, pero No puedo dejar que me coman Ningún secreto acá tampoco Vamos por acá Ahí, uh Vamos por la derecha Bien Ahora hay que tener cuidado Ah, van a venir los otros Espero que eso sean todos Evidentemente no eran Está la llave Ah, estaba unida de los dos lados la habitación Por eso es que había más de un oficial Entiendo El tema es que eso significa que por acá hay un SS Acá Bien Ahora que tengo la llave Lo escuestiono y por acá Perfecto Y estamos en el tercer piso No encontré ningún secreto, pero no los maté a todos Algo de bonus siempre viene bien Y con eso ya estamos en el tercer piso Va rápido esto Y hay que matar a Hitler a toda prisa para acabar con esta guerra Ay, cómo dejé que me disparara ¿Ya agarré su munición? No Bueno, al menos aquí recupero la vida y consigo una llave Y esto nos lleva a la siguiente puerta Que es la del Melo Oh, ya empezamos con los niveles raros Se necesita otra yarda Cuidado con eso Cuidado con eso Ah, ya tenemos la otra yarda Así que ya tengo lo necesario para salir de acá Quizás Quizás, quizás Cuántos hay? Bueno, al menos sé que acá adentro hay vida Me la voy a agarrar Y antes de abrir la puerta por ahí Vamos a explorar por acá Qué rápido que corren esos de uniforme blanco Min balas estoy muerto Dame un secreto, dame un secreto, dame un secreto Nooo Está viniendo Al menos sé que acá adentro hay vida Pero balas, balas, balas No Voy a tener que esperar a que venga Y después morra No vino todavía Voy a tener que esperar acá Ahí viene Qué mal que salió eso Pensé que lo tenía ahí Estaba seguro que lo tenía Uy, no guardé Cuando llegué a este nivel Bueno Las arreglamos con la pistola, ¿no? Solo tengo que matar a un SS para recuperar el ametrallador Bien Estará todo bien Y matando a este SS Recupero el ametrallador Todo perfecto hasta acá Igual no puedo malgastar balas Porque evidentemente la munición no sobra en estos niveles Y no estoy encontrando ningún secreto Que me estude con eso Así que Nos vamos por acá La puerta del medio ya vimos que tiene varias cosas Así que podemos ir por el otro lado Ah, pero creo que llevan al mismo lugar, ¿no? No Que miedo que da Donde demasiado rápido Ah, ya veo Pero sí, esta es la puerta que abrí antes Pero que la abrí desde este lado Y que salió del oficial Así que ya no tengo que tener miedo de ese oficial Eh, un secretito por acá Nada 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 de nada Bueno Acá, 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 acá Un poco No, yo mismo, ¿no? Haber ido por la del medio o por esa Total, iba a venir por acá Solo me queda encontrar la llave que está ahí adentro No hay ningún guardia acá Entonces solo quedan los de acá adentro Bien Y esto me va a abrir la segunda puerta Espero que me den las balas para matar a lo que venga en la segunda puerta Bueno Algún secreto por acá Más munición Me vendría bien No Bueno Y con esto terminamos el tercer piso De nuevo con 100% aquí el Reddit Somos máquinas de matar Pero ser secretos de nuevo No nos está leyendo muy bien en el departamento de investigación de edificios Pero bueno Vamos avanzando rápido Y ya vamos a dejarlo por acá Que si no, sí se hace muy largo Qué música esta, ¿no? Bueno Vamos a guardar acá En el... Bueno, sí Capítulo 3 Piso 4 Pasamos bien el piso 3 solo con la pistolita Y... bueno Está entretenido este tercer episodio Está un poco más complicado Y con el nuevo enemigo hace las cosas interesantes Creo que no vamos a encontrar mutantes Porque ya matamos a Shrubbs Así que el nuevo enemigo son los oficiales esos De uniforme blanco Espero que hayan disfrutado este episodio de Wolfenstein Y nos vemos En el próximo episodio